Vamos a comenzar con el tráiler de Rainfield, este último tráiler en donde ya vemos al señor Nicolas Cage como Drácula y ahora sí entendemos la película. Pues sí, cuando en alguna ocasión Rainfield fue escogido por Drácula para que fuera su asistente, su ayudante, pues llega un momento en donde es ya, hasta ahí llego, ya no quiero esto. Y entonces, ¿qué pasaría? ¿Cómo tomaría Drácula esta salida? Entonces, claramente es una comedia de terror que me parece que está espectacular. Dos dedos muy arriba, me encanta Nicolas Cage, me encanta Nick Holt. Aquafina también se ve espectacular, creo que va a aligerar el tono, va a tener una comedia muy fresca que me gusta mucho Aquafina. Entonces, la verdad que se ve espectacular. Dos dedos arriba al tráiler final de Rainfield. Y nos vamos a Elemental. Pixar saca su primer tráiler, Elemental, y la verdad es que lo odié. El diseño de personajes, el humor no me hizo reír nada. No me gusta el diseño del fondo, de la ciudad, de los personajes, de los personajes de fuego. No me gusta nada, la animación es productal y demás, pero no, no, no me gusta. Las voces, me cae gordo, me cae gordo los personajes, no entiendo. El mensaje, obviamente, supongo que va a ser una especie de Romeo y Julieta, ¿no? En donde, pues, la naturaleza de los que se enamoran, pues, es realmente de opuestos. Pero estoy seguro, te lo firmo desde ahora, como es Disney, va a terminar con el mensaje de que precisamente los opuestos se atraen y que la riqueza está precisamente en la diferencia, no en la igualdad, en la similitud. Una biblioteca es rica precisamente porque tiene N número de libros distintos, no similares. No el mismo libro, pues. Entonces, bueno, me parece que va por ahí y, bueno, sí, claro, tiene que traer ese mensaje. Pero no me gustó. La película puede ser espectacular. Yo estoy hablando del tráiler. La forma en la que nos presentaron a mí no me llama la atención. Yo no quiero ver esta película. Lejos de quererla ver, estoy todavía un paso más atrás. Así que al tráiler le voy a poner dos dedos abajo. En cambio, el tráiler de Asteroid City, la nueva película del señor Wes Anderson, qué barbaridad. No, 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 no. Me encanta, por supuesto, en su estilo, con la simetría, con los personajes que parecen que viven una realidad alterna. En el mundo Anderson me fascina el manejo del color, el manejo de la composición, la música, el manejo de los planos secuencia. Todo eso es la firma y se nota que es la firma de este director, que es absolutamente único. Creo que si te gusta, creo que esto debe estar dentro de tu espectro. Y si no te gusta, no creo que ahora sea la película para entrar. Me gusta que ahora va a tocar el tema de los aliens y todo esto. Además, en un momento que parece como atemporal, como atrapados en, no sé, Roswell. ¿Te acuerdas de este caso que supuestamente en el desierto de Arizona, me parece que es donde está? Se estrella este ovni y a partir de ahí empieza toda una cultura del UFO, de los objetos voladores no identificados. Y bueno, pues ahora tomando ese evento y presentarnos al estilo Wes Anderson en la historia, me parece fenomenal. Pero además, ve este reparto. Scarlett Johansson, Tom Hanks, Steve Carell, Margot Robbie, Edward Norton, Adrian Brody, Tony Revolori, Brian Crancer, Jeff Goldblum, William Dafoe, Liv Shriver, Tilda Swinton, Matt Dillon, Jeffrey Wright. ¿Qué onda? Todo Hollywood está trabajando en esta película. Me fascina. Dos dedos mega arriba a este tráiler de Asteroid City. Oigan, los caballeros del Zodiaco nos presentan su primer tráiler. Oiga, usted, qué cosa tan malísima se ve. Híjole, no me gusta. No, no, no. No me gustaron las armaduras, no me gustaron el diseño. Está bonito, pero se ven falsas. Se ve totalmente CGI todo. Se ve de poco presupuesto. No me interesó la historia. Ya no me acuerdo de cómo era la diosa Atenea y sus caballeros. No me acuerdo bien. Estaba yo muy chico y nunca fue de mis caricaturas favoritas. Pero no me llamó la atención nada. Bueno, el hecho de que salga a Sean Bean. Digo, te van a matar, amigo. Estoy seguro que te van a matar porque a Sean Bean lo matan siempre. No me gustó nada. No me gustó ni el arte, ni las escenas. Es el primer tráiler. La primera vez que te van a presentar a un caballero del Zodiaco en live action. Y me presentas esto. Dos dedos mega abajo a Caballeros del Zodiaco. Trolls, band together. Ya me hartaron los trolls. No es para mí esta película, por supuesto. Entonces no hay nada que a mí me diera atención. Ni el humor, ni el diseño, ni los personajes, ni la música, ni nada. Me acuerdo cuando salió Trolls 1, me fascinó. Pero después me ha ido cayendo cada película de Trolls. Y mira que me he reído. La última me hizo reír un par de veces. Bastante bien. Y en general es como entretenida. Pero esta digo, Dios de mi vida, mátene porque me muero. No se me antoja. En lo más mínimo, Trolls Band Together. No soy el target, claramente. Me parece que ya es utilizar la fórmula repetitivamente aquí. Ni sé de qué es la historia. No entendí. No me interesó más que no entendí. No me interesó. Vamos a unirnos todos los Trolls diferentísimos. Y vamos a cantar dos dedos muy abajo a Trolls Band Together. Y finalmente el trailer de la última temporada de Barry. Va a cerrar Barry en HBO Max. Si no lo has visto, esta es una comedia oscura muy interesante, muy buena. Bueno, pues a Barry que está en la cárcel. Esta mitología o este mundo que crearon es fantástico. Me hace reír. Me interesa. Se ve que va a ir encrechendo. Que esa temporada va a ser una locura absoluta. Y bueno, si has seguido a Barry, entonces claramente estarías interesado en esto. Y el trailer en consecuencia cumple su función. Así que dos dedos arriba a este trailer. Barry es la historia de un asesino a sueldo que de repente le encargan una nueva víctima. Y llega, siguiéndolo, y llega a la clase de actuación de su víctima. Entra y se da cuenta que está en una clase de actuación. Y el profesor, que es un actor reconocido, o que fue un actor reconocido, lo ve y dice, tú, el nuevo, súbete a improvisar con él. Y se sube con su víctima y tiene que improvisar frente a todos. Y descubre una vocación. Se descubre a sí mismo actor y descubre que algo se le despierta en él. Una chispa, un fuego que no había sentido nunca. Y se da cuenta que la actuación puede ser su camino para salirse del mundo de los mercenarios, de los asesinos y demás. Me pareció muy original desde que la vi. Me encanta, además, Bill Hader. Me parece un gran actor, un gran comediante, mejor imitador. En fin. Entonces, eso es Barry y a mí me fascina. Esta es la última temporada. Dos dedos muy arriba a este trailer. Muchísimas gracias. Si te gustó el video, por favor, dale like. Suscríbete al canal. Suscríbete a las redes. Soy Rodolfo Riva Palacio y nos vemos la próxima.